Vénganse para acá corriendo, corriendísimo, porque tenemos un tema muy especial. Tienes que poner atención por qué es posible que tú o tu familia estén viviendo un síndrome que no nos deja fluir y gozar la vida. Se llama el síndrome del espejo retrovisor. Estamos con Rocío Cerdeira para que nos platique qué caramba es este síndrome. Bienvenida, Rocío. Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación. Muy contenta. Gracias. Platícame, por favor, qué es el síndrome del espejo retrovisor, porque seguramente todos lo tenemos. Pues mira, en menor o mayor medida sí, todos tenemos este síndrome porque aparece con este mecanismo de defensa natural que tiene el cerebro para evitarnos dolor y sufrimiento y meternos en problemas. Entonces, ¿es malo? Sí y no. O sea, no es malo. Es natural que tu cerebro te diga, a ver, Aldo, detente y piensa lo que estás haciendo. El problema, y es cuando se convierte en el síndrome del espejo retrovisor, es cuando tú quieres hacer un cambio, pero volteas a ver lo que te enseñaron antes o lo que viviste antes y dices, ay, no, ¿para qué? ¿Para qué lo hago? Si ya sé que todas las veces que lo hice en el pasado fracasé. Oye, pero cuando hablábamos del espejo retrovisor, pues obviamente pienso en un coche y siempre es bueno voltear atrás a ver qué viene para saber qué dirección tomar. Pero si lo llevamos a nuestra cotidianidad, a nuestra vida, es bueno realmente estar volteando siempre o hay que darnos chance de tener nuevas emociones y nuevas sensaciones. Mira, efectivamente, como lo dices, el ejemplo del coche es maravilloso. Tienes que voltear hacia atrás para ver si puedes seguir caminando hacia adelante. Es necesario. Y además, todas tus experiencias hicieron la persona que eres hoy en día. Ya sea que hayas aprendido cosas buenas, malas o regulares que te hayan enseñado, que hayas fracasado, que la hayas regado, tienes que aprender de eso y además no dejar que todo eso determine el resto de tu vida. Tú en cualquier momento puedes decir, hasta aquí fui esta persona, pero de aquí en adelante voy a hacer otra cosa diferente. Ahí es cuando entra el cerebro, porque obviamente estos cambios pues cuestan. No te salen naturalitos y la motivación está muy bien, pero la motivación la pierdes en cinco segundos. Oye, pues independientemente de que cuesta muchísimo trabajo, ¿cómo discernir? O sea, estoy en el coche de Robert con el espejo retrovisor y de repente volteo y sé que estoy haciendo una trampa para no avanzar. Pero también nos funciona, también nos funciona porque si de pronto yo sé que esta persona me lastimó, ya no voy con esta persona. ¿Cómo discernir entre lo que nos sirve y no nos sirve? Bueno, eso lo podemos hacer y lo sabemos todos. Todos sabemos qué es lo que nos sirve y qué no nos sirve. Y estamos hablando básicamente de hacer cambios en tu beneficio para tu vida. Totalmente. Y eso es lo que nos cuesta. O sea, obviamente sabes que el fuego te quema y sabes que pues si ya alguien te hizo daño la próxima vez que conozcas a alguien, si conoces a alguien que tiene las mismas características, pues te alejas. Pero si dices, voy a cambiar mi vida, ya quiero tener una forma de vida más saludable, pues ya me voy a levantar temprano y voy a dejar el pan para empezar. Obviamente va a sonar el despertador. Y no vas a querer. Y no vas a querer porque tu cerebro te va a decir, estás calientito en tu cama, ¿para qué te mueves? Espérate, déjate. Como para obedecerle al cerebro. O sea, el cerebro no quiere que sufras levantando. O sea, es un trabajo. Eso te cuesta, no lo hagas, ¿no? Entonces, si le empiezas a dejar entrar esa emoción en tu cuerpo de decir, ay, sí, me doy la vuelta. Y mejor, ay, ya sé que nunca me puedo levantar temprano, ya no lo voy a intentar. Mejor el desayuno a ver si no como pan. Claro. Por supuesto que en el momento en que te diste permiso y fuiste indulgente contigo, llega el pan y dices, ay, bueno, hoy sí lo voy a sopear. Entonces, es importante dejar la emoción. No darle tiempo al cerebro. Demandarte el mensaje. Demandarte el mensaje de, no lo hagas. Tienes que reaccionar súper rápido. Yo en mi blog les dejé un artículo que se llama, cambien cinco segundos. O sea, esos cinco segundos es lo que necesita tu cerebro para empezar a decirte, ay, vamos a quedarnos como estamos. Me llama mucho la atención este tema, porque además ahorita mencionaste algo bien importante. Ya no soy hoy, no soy el mismo que fui ayer. Entonces, no significa que lo que me dolió ayer me va a doler hoy. Efectivamente. Sobre todo, por ejemplo, si lo llevamos a relaciones de afecto personal, ya sea tu pareja o tu mamá. No me vas, hoy no voy a buscar a la persona con los mismos caracteres que me hizo sentir el de ayer, ¿sabes? O la de ayer. Hay que darnos la oportunidad. Entonces, quiero que me quede bien claro. Este síndrome del espejo retrovisor no siempre tiene una connotación positiva. No siempre. ¿O nunca? No, nunca lo tiene. O sea, el miedo es natural, úsalo a tu favor. Claro. Pero cuando te está deteniendo y cuando no te está permitiendo cambiar. Y vivir. Y cambiar y vivir si tú quieres cambiar. Digo, si estás muy a gusto con tu vida, pues no tienes problema. Pero la mayoría de las personas llegamos a un punto en que decimos, híjole, tiene que ser otra cosa, ¿no? Tiene que haber algo más y tengo que poder mejorarlo. Y no quiero seguir arrastrando todo esto que he traído detrás. Y lo que hagas hoy va a determinar la persona que vas a ser en el futuro. Y lo que nunca vemos y siempre nos dejamos como arrastrar por la corriente es que nosotros podemos determinar qué tipo de futuro queremos ser. Pero a ver, pero dime el A, B y C. Hay muchísimas personas que nos están viendo en este momento y dicen, bueno, yo quiero empezar en este momento a no checar el espejo retrovisor. ¿Qué les recomiendas en pasos sencillos que podamos hacer? Paso número uno es, estás motivado, bueno, no pierdas esa idea y esa motivación. Paso número dos, te va a costar trabajo. Tienes que aplicar la fuerza de voluntad y no dejar pensar al cerebro. Y paso número tres, entiende que tu pasado no te define. Tú de hoy en adelante puedes ser la persona que tú quieras. Me encanta. Ay, qué bonito, José. Muchísimas gracias. Y bueno, ya no voy a voltear para acá, lo prometo. No voltees para acá. Muchísimas gracias, Rocío. Tomar siempre lo bueno de todo. Muchas gracias, tía Rocío. Gracias a ustedes. Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.